El número 12 estará todavía afectando a gran parte de la región con algunas lloviznas, seguirán nublados, temperaturas frescas y pues bueno, a pesar de que en algunas partes de la región está grajeando, nevando, en fin, pues aquí las posibilidades en piedra negra se disminuyen un poco, pero bueno, las condiciones siguen más quedadas, igual la naturaleza es muy inapreciable, entonces pues bueno, en un momento pudiera darse el fenómeno, pero particularmente seguirán las zonas serranas y desérticas, en algunas partes más de Estados Unidos también ya está grajeando, en algunos otros estados también Durango, Chihuahua, inclusive en San Luis Potosí, en fin, en algunas partes muy serranas está cayendo algo de agua nieve y grajea, pero aquí particularmente en piedra negra seguirán manejando temperaturas frías al amanecer, ligeramente templadas durante el día. Mañana en la tarde estará entrando otro nuevo frente frío, que reforzará todavía las temperaturas frescas y pues bueno, ese no trae la posibilidad de lluvias, lluvias ligeras tal vez, pero no importantes, en fin, que poco a poco nos vamos adelantando a lo que será la temporada de invierno, que estaría entrando por ahí de 29 de diciembre y pues bueno, a partir de ahí entonces los fríos serán más recurrentes, más fuertes y esperando que en la segunda quincena ya de diciembre nos empiece ya a caer un poco más de lluvia, un poco más de frío y particularmente en medio enero.